El departamento de Ornato, el ayuntamiento municipal, exhortó al propietario de un solar vaidío que se encuentra en la calle El Carmen, esquina Rivas, en este municipio de San Francisco de Macorís, a que lo limpie, ya que este es propicio para que se desarrolle el mosquito transmisor de dengue, además de que en general afecta la imagen urbana. Hemos tratado de investigar, primeramente, quién es el dueño del solar, para notificarlo, que nosotros estamos haciendo esas notificaciones, las hacemos a diario con solares que están baldíos, pero nosotros vamos a actuar de manera correcta en los próximos días, porque ya hemos recibido la denuncia y uno pasa, uno vive aquí en la ciudad, y uno pasa a diario por ahí, pero no se preocupen, nosotros vamos a investigar quién es el dueño del solar, y él lo va a tener que limpiar, el dueño de ese solar. Y en ETN, Robinson Palanco.